Escucha Lo que tenemos para ti No, 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 no No, 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 no No te dejes engañar Esto es Our 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 passion La Miniteca La miniteca Explosiva Si preguntaste si averiguaste por mi Ahora estoy mejor que nunca Es mejor si me te mal acompañan Ahora como no luchas Voy a seguir cantando Cruciendo, viendo la vida con Voy a seguir siendo bien con el inmortal Hasta que se saque el malecón Vamos Hasta que se saque el malecón 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 Ahora toma, 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 toma otra vez Te dejo con la mamá y otra vez Porque te lo hemos seguido, güey, otra vez A derecho y al revés A la una, a la dos y a la tres Vamos Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo Ahora no me puede dar por eso Si no lo hice cuando estuve en mi tropiezo Ahora no me puede dar por eso Menos ahora que estoy en este proceso Ahora no me puede dar por eso Y eso, y eso Aquí están las mezclas extremas de DJ Armando Me Afincando terror Y desequilibrando A las copias A las copias A las copias Viviendo en este infierno y ahorita pensando en ti Pensando en ti Baby esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Lo que pensaba que tú tenías No sé cómo yo te llegué a perder Me tienes hablando con Dios Preguntándole cuándo te vuelvo a ver Pero no me dice nada Baby no me quiere dar vida Y así si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar El niño estigendo y ahorita pensando en ti Pensando en ti Baby esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Lo que pensaba que tú tenías No sé cómo yo te llegué a perder Me tienes hablando con Dios Preguntándole cuándo te vuelvo a ver Pero no me dice nada Tal vez no me quieras en vida Si es así si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar El niño es su completa Ella no me da a mí ni me respeta Tú y yo quemando y la aceta encima de la coqueta Bebé yo no puedo olvidar tu cuerpo de aleta Y tú me ir preguntando que si le voy a dar una nieta Mi viejo quiero no muerto en la camiseta Pero yo no voy a morir hasta enterrar de escaleta Mi reina trae a tus cantaletas Dame el amor hasta que yo suene la trompeta Dejame también el amor a caer como Pablo Pero siempre estás peleando todas las noches que salgo Siempre me interpretas cuando te hablo Y tratas de manipular mi vocablo y me endiablo Y el niño en este infierno y ahorita pensando en ti Baby esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Lo que pensaba que antes tenía no sé cómo yo te llegué a perder Te tienes hablando con Dios pregúntame de cuándo te vuelva a ver Pero no me dice nada Tal vez no me quieras en vida Si es así si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar El niño en este infierno y ahorita pensando en ti Baby esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Yo que pensaba que antes tenía no sé cómo yo te llegué a perder Te tienes hablando con Dios pregúntame de cuándo te vuelva a ver Pero no me dice nada Tal vez no me quieras en vida Si es así si muero no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar Yo no amo pero tú no te dejas amar Siempre es una pelea o algo pa' discutir A veces quisiera que tú no estuvieras en casa Ya no siento lo que sentí cuando me iba a venir Yo apenas sé querer tú no me quieres amar Yo te quiero como un cristiano quiero dar Yo apenas sé tratar como yo te trato Si un día te va yo lo mato Venimos más rápido que el bien Rompiendo Todas las barreras Power La mini teca explosiva La mini teca explosiva La mini teca explosiva La mini teca explosiva And if you think that I'm still holding on Something you should go and love your soul This is the remix DDJ Darwin Readi Darwin Readi DJ Aiden El Invencible de las mezclas All the times All the times that you made me feel strong I fell in love now I feel nothing at all I never felt so low When I was on over Was I a fool To let you break down my walls? Cause if you like The way You look that much Oh baby You should go and love yourself And if you think that I'm still holding on Something you should go and love yourself Cause if you like the way You look that much Oh baby You should go and love yourself And if you think that I'm still holding on Something you should go and love yourself Power Fashion Quisiera despertar Con mirarte a los ojos Dejar todo el mundo atrás Bírate mi corazón Por ti y por tu amor Tú eres mi ilusión Oh Quiero darte un beso en la boca Re Darte una rosa Que sepa el mundo entero Que por ti me muero Siento contigo tantas cosas Que me pasan las horas Que sepa el mundo entero Que por ti me muero Caminarte a la mano contigo amor Conmigo hasta salvo tu corazón Oh Oh Sin que nadie se meta en nuestro amor Al final solo seremos un Oh 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 Desde la primera vez que te vi Yo sabía que estabas hecha para mi Que con tu carita, tu sonrisa, tu boquita mamacita Me enamoré mas de ti Girl Yo estaba barato y maloba Que nunca te dejaré sola No quiero que pasen las horas Ni que te alejes de mi Yo estaba barato y maloba Que nunca te dejaré sola No quiero que pasen las horas Ni que te alejes de mi Quiero darte un beso en la boca Que sepa el mundo entero Que sepa el mundo entero Que por ti me muero Siento contigo tantas cosas Se me pasen las horas Que sepa el mundo entero Que por ti me muero Caminarte a la mano contigo amor Conmigo se salvo tu corazón Tu corazón, tu corazón, tu corazón Tu corazón, tu corazón Sin que nadie se meta en nuestro amor Y ahora al final solo seremos tu y yo Tu y yo, tu y yo Tu y yo, tu y yo Sentado solos, vente al mar Tu y yo, tu y yo, tu y yo Tu y yo, tu y yo, tu y yo Y yo, tu y yo, tu y yo Sentado solos, vente al mar Tu y yo, tu y yo, tu y yo Sentado solos, vente al mar Sin ropa y comámonos los dos Tú me gustas mucho y lo sabes bien Como tú no vestiste nada Ya casi se esconde el sol Y quiero abrazarte mi amor Estamos entrando en calor Vamos a un gusto para el agua ¡Suggy! I want me see you when the sun just a come down Be a big girl over the water just run come Serum a drink make we have fun I'll be there for you when it's all done Girl me not lie Love all your shape the way you design When you a bubble a move your waistline You know I miss a lover lover now it's a time come Cuando el sol el atardecer Sentado solos, vente al mar Besándome, besándote Disfrutamos tu momento especial Ay, 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 ay Yo quiero hacerte el amor Ay, 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 ay Tu boquita rica sabe miel y no me puedo contener porque la cola está subiendo No sé, tú me estás enloqueciendo, la brisa acaricia tu pelo Las estrellas alumbran el cielo, estamos hasta el amanecer, solo tú y yo Sol el atardecer, sentados solos frente al mar Tú besándome y yo besándote, disfrutemos de un momento especial Power Fashion 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 Beg me something please Baby, don't you leave Don't let me talk here in the streets If I don't have a chance to I would never, no, never neglect you Tell me who am I to hold your best against you I just hope that it gets to you I hope that you see the truth I hope that you see the truth Esa fue la mujer que la abandonó No hay más que lo Se vio con un jurado que se la llegó Aquí se la llegó Esa es una condena que no puedo verla Soy huérfano de condición Y dicen que anda por la calle Y cuando rato Y no, y no, y no Yo no te lo doy Y no, y no, y no Huérfano de condición Te dije que era conocido Si se fue decirle a sí, adiós Que no me escondí perdón Me faré de condición Y no, y no, y no Yo no te lo doy Y no, y no, y no Huérfano de condición Y ya no me alegría de ser Después de así decir adiós Ya no busques mi perdón Huérfano de condición No me importa mi vida de antes Solo me importa vivir Y tirar pa'lante Ya la he borrado para siempre de mi agenda Y ya es pasando para mí una leyenda One second Yo, se mueve de ahora tristeza Y recordarla que es Yo, por ella perdí la cabeza En serio Yo quiero reír Yo quiero gozar Yo, si, 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 si Están bajando como un retumba, de noche contigo yo la quiero pasar Balando pegadito hasta que amanezca, oye, lo que yo quiero es reírme contigo Vivir este momento contigo, celebrar la vida contigo Ahora decido por qué estoy vivo En la nueva cara todas las ventanas para mí se abrirán Con mi colombiana pa' dominicana Una baila internacional, una baila pa' que el mundo baile Te quiero reír, te quiero gozar, vacilando, bailando Te quiero reír, te quiero gozar, vacilando, bailando Yo te quiero sentar, yo sé que también te quiero soltar O si, ven, vamos a bailar, o si, ven, vamos a gozar Y ahí está pa' vacilar, pega la botella, vamos a brindar O si, se va a calentar, o si, vamos a levantar Lo que se hizo pa' bailar, novia, espera Y que todo el mundo lo baile en todos lados Dejemos atrás lo que te tiene estresado Hora de bailar Tengo nueva cara, todas las ventanas para mí se abrirán Con mi colombiana pa' dominicana Una baila internacional, una baila pa' que el mundo baile Potencia tu diversión Potencia tu diversión Aquí está Power Pasión Desde que te di, sabía que tenía que tenerte para mí Así es como tiene que ser Quérate contigo Yo lo sé Quérate contigo Yo lo sé Quérate contigo Quérate contigo Yo lo sé Y ahora no se larga mami, macimos las ganas Nos vamos pa'l hotel todos los fines de semana No digas nada aquí, no entero que vaya Solo somos tú y yo la pieza que hace falta Con placer de cada una de tus fantasías Anhelando que tu cuerpo y tu mirada sea mía Todo el día, la misma agonía Necesito tu cuerpo, sabe que tú eres mía V.D.J. Darwin Reale D.J. Angel Quédate conmigo, yo no sé Quédate conmigo, no tienes que crecer Quédate conmigo, yo no sé 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 Vivir el momento, tremenda sensación Quédate conmigo, ya no hay preocupación Solo los dos, la cama y la pasión Quédate conmigo y entraremos en calor Solo tienes que hacer pa' poder tenerte Si te pones a ver, tenías que conocerte Reconócelo, ya no me lo niegues Te conozco bien y tú no eres tan fuerte Quédate conmigo, yo no sé Quédate conmigo, yo no sé Quédate conmigo, ya no tienes que crecer No quédate conmigo, yo no sé Quédate conmigo, yo no sé Ven pa' acá, vamos gerama, vamos de tumba toda la semana Ven pa' acá, vamos gerama, tenemos un pato y una fiesta bacana Ven pa' acá, vamos gerama, vamos de tumba toda la semana Ven pa' acá, vamos gerama, tenemos un pato y una fiesta bacana DJ Armando Me, de DJ Struz El baile empezó, dale para acá, trae tus amigas, vamos a gozar O sea, yo tequila, cerveza y ronca, hasta la mañana no vamos a parar Queremos que tú la pases rico, no te vas a arrepentir Esta fiesta ya no se reviste, dale aprovechame Queremos que tú la pases rico, no te vas a arrepentir Esta fiesta ya no se reviste, por eso cante Ven pa' acá, vamos gerama, vamos de tumba toda la semana Ven pa' acá, vamos gerama, tenemos un pato y una fiesta bacana Ven pa' acá, vamos gerama, vamos de tumba toda la semana Ven pa' acá, vamos gerama, tenemos un pato y una fiesta bacana ¿Qué mujeres te gustan? Venemos a Venezuela, también de Puerto Rico, mucho de Catajera Queremos que tú la pases rico, no te vas a arrepentir Esta fiesta ya no se reviste, dale aprovechame Queremos que tú la pases rico, no te vas a arrepentir Queremos que tú la pases rico, no te vas a arrepentir Queremos que tú la pases rico, no te vas a arrepentir La fiesta pakai, vamos gerama, tenemos un pato y una fiesta bacana Ven pa' acá, vamos gerama, tenemos un pato y una fiesta bacana Venga pa' acá, vamos a ir a mí, vamos a la tumba toda la semana Venga pa' acá, vamos a ir a mí, te gusta con una fiesta pa' acá Siempre que se va a regresar a mí, no importa qué dirá Que vosotros no está pa' acá, hace un quiso destino Power Fashion, la miniteca explosiva Nos hemos corrido La peña sale solito, te vas a correr Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si sueños ya, y así nos queremos Si conmigo te quedas, o con otro te vas No encuentro tu carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro te vas No encuentro tu carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los patos, ya estamos el rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los patos, yo te acerco el rato Y lo hacemos todo 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 rato Y lo nuestro no depende de impacto Dijo ti solo siente el impacto El boom de la gente es el mazo Otra sirena, tranquila que no creo en contraste Y lo hacemos todo rato Y si conmigo te quedas, o con otro te vas No encuentro tu carajo porque sé que volverás Y lo hacemos todo rato Yo te acepto el rato Hacemos otro 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 rato MES 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 Las improvisadas Solo con Armando Mix El DJ extremo This is the rhythm of the night Uno, 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 uno Oye como va, va Mi ritmo bueno pa' gozar Pum, pa, pum Pum, pa, pum Pum, pa, pum El DJ extremo Hacemos otro rato There's a fire And it falls Down in the depths of my soul Ah, 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 ah Sino que me llevo aquí Mi corazón está pidiendo Me quiere tener Cerquita de mí Tiene un solo sentimiento Al ritmo de un latido Que suena así Y suena el pum, 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 pum Cuando te miro En mi corazón Y suena el pum, 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 pum Suena el latido de mi corazón Y así yo me enamoré Y me prometen que la vi Y me meten con ella, suben Me suben hasta la luz Y ella me atrapa Su cabello me mata Te viste tan elegante Y ya me tienes de girar Ay, 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 amor No te alejes Nunca me dejes Nunca te alejes Ay, 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 amor No te alejes Nunca te alejes Zumba Tú sabes El mandatorio Tiene que respetar la jerarquía El capitán de la vieja y la nueva escuela R15 Family Súbale el hume a esto Corazón está pidiendo Te quiere tener Cerquita de mí Oh, oh, oh Tiene un solo sentimiento Al ritmo de un latido Que suena así Y suena el pum, 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 pum Cuando te miro En mi corazón Y suena el pum, 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 pum Suena el latido De mi corazón Solo quisiera Estar contigo Tenerte junto a mí Para mañana Cuando despiertes Saber que estás ahí Sintiendo tu cuerpo Con el movimiento Que me ha vuelto loco Cuando estás violento Tú y yo en la habitación Caliente Mi corazón Está pidiendo Te quiere tener Cerquita de mí Oh, oh, oh Unir un solo sentimiento Al ritmo de un latido Que suena así Y suena el pum, 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 pum Cuando te miro En mi corazón Y suena el pum, 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 pum Suena el latido De mi corazón Tiene una sensación Que cuando la veo Mierda mi sentido Siento sin usted Yo muero ¿Qué es lo que me pasa? Déjeme decirle Estoy muriendo por tocarla Y yo no sé qué me pasa Cuando la tengo de frente Siento de pierdo el control En mi corazón Sentir tu cuerpo presente Tu corazón valvita Y convierte en adicción Y suena el pum, 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 pum Y suena el pum, 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 pum Eres mi obsesión Eres ajena mi ganado Con reposición Unir un solo sentimiento Y en mi corazón Descantete el espacio Que vio me volviendo a espacio Eres mi obsesión Al revés de entregar el corazón Que el tiempo se nos va Si con un beso ya cae en tu adicción ¿Qué será? ¿Qué será? Mancita tiene la pena Si tú no eres ajena, mi nena No te entro, si yo Me entregué a tu corazón Tu brisa de desafío Quédame volando a mi esposo Eres mi obsesión Piso mentirlo Hey, hey De ley, ley, ley Recuerdos Susúbete, súbete Susúbete, súbete Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me juraré Recuerdos que te amarraré En la noche no te soltaré Esta fe cuando te regó Si no es lo tuyo Me juraré Recuerdos que te amarraré En la noche no te soltaré Esta fe cuando te regó Si no es lo tuyo Power La miniteca Explosiva DJ Armando NET De DJ Xtreme Díselo tú Mamacita rica Esa sonrisa es tuya Yo te la robo Que me lleve la patrulla Tú sabes, mate Lo que yo te estoy diciendo Venga, sé despacito Pero sin mulla Tú la adicción La droga que me cura Y me corrompo Con tu locura Soy un palico De tu sabrosura Ven y cúrame Con tu dulzura Me juraré Con mis pasos Yo te amarraré En la noche no te soltaré Esta fe cuando seré yo Si no es lo tuyo Y yo hay que mantener esa curiosidad Te pillé y te atrapé Que en la oscuridad Me lluvia con un venturo duro de radio El bajo soltando Y el fe que te quita Somos dos Tú y yo Perdiendo el fuego que tenemos Todos Tú y yo Perdiendo el fuego que tenemos Me juraré Con mis pasos Yo te amarraré En la noche no te soltaré Si a ver cual seré yo Porque es lo tuyo Me juraré Con mis pasos Yo te amarraré En la noche no te soltaré Si a ver cual seré yo Porque es lo tuyo Compasión Tú y yo Tú y yo Yo te amarraré Me juraré 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 Yo te amarraré Yo te amarraré Yo te amarraré Yo te amarraré Me juraré Carlos Martín He pasado por amores Que se quedan al oído He pasado situaciones De momentos omitidos He llorado por rincones Me han negado y mucho más Pero no ni yo Posibilidad de volver a amar Más, más, más de tu amor Yo solo quiero tenerte Y en mi brazo besarte Y que no te vayas Jamás Más, más de tu amor Yo solo quiero tenerte Y en mi brazo besarte Y que no te vayas Jamás Ya no tengo miedo De atrás Lo que no está viva Que puedo amar Quiero olvidar Y con los manos De mis recuerdos Dejarlo atrás Más, más de tu amor Yo solo quiero tenerte Y en mi brazo besarte Y que no te vayas Dígame Más, más, más de tu amor Yo solo quiero tenerte Y en mi brazo besarte Y que no te vayas Jamás Más, más, más de tu amor Yo solo quiero tenerte Y en mi brazo besarte Y en mi brazo besarte Y que no te vayas Jamás Yo no tengo miedo De atrás Lo que no está viva Te puedo amar Quiero olvidar Y con los manos De mis recuerdos Dejarlo atrás Más, más de tu amor Yo solo quiero tenerte Y en mi brazo besarte Y que no te vayas Jamás Y que no te queden en la casa La noche se presta Y el ambiente pinta bien Para irnos de fiesta Para la calle a beber Hoy se va a beber Aprieta Ah, 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 aprieta Hoy se va a beber Levante la mano Y que no te vayas Hoy se va a beber Levante la mano One, two, three, four Dale, tráeme La botella Que en la noche Ya está bella Está lleno Y hay nena Demasiada de dores y buenas Para rodear y vacilar Hoy todo el mundo va a bailar Y nadie se va a salvar Mañana lo hay que trabajar Si tu novio no te llama Y no te quedes en la casa Si tu novio no te llama Y no te quedes en la casa Hoy se va a beber Que levanta la mano Que vivimos a esta fiesta Hoy se va a beber Que levanta la mano Que vivimos a esta fiesta Hoy se va a beber Que levanta la mano One, two, three, four One, two, three, four One, two, three, four Con tu vestido de inapresa Me enseña lo que yo a ti te hará Y robaste la mirada de la gente Con tu vestido de inapresa Me enseña lo que yo a ti te hará Y robaste la mirada de la gente Si tu novio no te llama Y no te quedes en la casa Si tu novio no te llama Y no te quedes en la casa Hoy se va a beber Que levanta la mano Que vivimos a esta fiesta Hoy se va a beber Que levanta la mano Que vivimos a esta fiesta Hoy se va a beber Que levanta la mano One, two, three, four Oye mami Si tu novio no te llama Gira más whatsapp Motínate por la ventana Que Forro y yo Te esperamos Four, four, three, four Que patrón que manda laitte No, 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 Lo que ya no Lo que ya no Gracias.